Hola a todos y a todas y para empezar como siempre muchísimas gracias por ver este vídeo en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo guardar los bulbos de caladium de un año para otro porque porque los caladium son plantas preciosas pero que no soportan la bajada de temperatura entonces aquí donde vivo en alicante estamos a noviembre y mis caladium empiezan a perder un poco la forma no os preocupéis porque es normal si vivís en zonas donde la temperatura baja durante el invierno esto os va a pasar por lo tanto hoy os voy a enseñar cómo guardo los bulbos para plantarlos la próxima primavera vale lo único que necesitamos para poder guardar los bulbos de caladium es evidentemente los caladium necesitamos unas tijeras necesitamos una cajita de cartón o de papel o bolsitas de papel porque porque para guardar los bulbos os recomiendo que no sea en plástico el plástico retiene la humedad como ya sabréis por lo tanto no queremos que los bulbos se pudran entonces lo lo que yo recomiendo es pues cartón o papel para aguantar hasta la primavera que viene yo lo que hago es que cojo a mis pobres caladium los saco saco el cepellón de la maceta entonces lo único que hago es cortar todas las hojitas de caladium vale y ahora lo que hago es deshacer el cepellón quitarle todo el sustrato que tenga y buscar los dos tenéis que fijarse bien para para coger bien los bulbos y que no se pierda ninguno del sustrato entonces nada rebuscado un poquito y ya está vale yo mirar aquí tenemos ya un vuelvo de caladium como veis aquí tiene aún tallos y tiene raíces yo lo que hago es quitarlo todo limpiarlo lo máximo posible aquí tenemos uno de los bulbos lo voy a poner aquí y vamos con el siguiente veis voy a cortar también todas las raíces porque esto ya está el año que viene no queremos que vuelva a salir o otro por aquí y ahora toca rebuscar en el sustrato vale pues del caladium que tenía que era de color rojo lo único que he sacado son dos bulbos he rebuscado en la tierra y desafortunadamente no había ninguno más entonces qué pasa que ahora mismo estos bulbos están húmedos que tengo que hacer me tengo que esperar unos días para poder guardarlos hasta la primavera que viene si los guardamos húmedos se nos van a pudrir por lo tanto os recomiendo que se esperéis dos o tres días cuatro no sé dependiendo un poquito de cuánto húmedos estén y dónde viváis entonces yo me voy a esperar un poquito y ya los guardaré os voy a enseñar cómo los guardo yo yo simplemente cojo una servilleta pongo el bulbito los les hago un sobrecillo por decirlo de alguna manera y directamente este vuelvo lo guardo en una cajita de cartón como os he dicho al principio yo recomiendo cartón o bolsas de papel porque así pueden transpirar en plástico se van a pudrir entonces nada los cierro y ya nos vemos hasta la primavera que viene que los podremos plantar hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ha sido muy cortito y muy sencillo pero la verdad es que guardar los bulbos de cala de un año para otro es una cosa súper sencilla que no cuesta nada y además el año que viene podemos plantarlos de nuevo y da mucho gusto ver cómo crecen cuando los hemos plantado nosotros nos vemos muy pronto con un vídeo nuevo y de nuevo muchísimas muchísimas gracias gracias